Al Norte del Corazón 1997 Señora 1998 Bárbara Juliana Qué mala eres, 1999 Juliana Alejo. La Búsqueda del Amor 2000 El Precio del Silencio 2002 Vanessa Santillana Me Amarás Bajo la Lluvia 2004 Marcela Por Amor 2006 Débora Santa Cruz Aurora Telenovela 2010 DRA Elizabeth Oviedo La Traición 2010 Rebeca Montenegro Antagonista El Cartel 2010 Lucía